excelente día excelente tarde excelente noche espero que se encuentren de maravilla seamos bienvenidos a nuestra primer semana de nuestra asignatura pensamiento educativo soy la doctora gloria adriana regalosa y bueno los estaré acompañando en esta aventura con nuestra asignatura ahora bien comenzaremos a explicar dentro de esta asignatura la fundamentación conceptual y filosófica de las diversas teorías educativas a partir de la comprensión y el análisis de sus elementos esenciales para su aplicación en el ámbito educativo esto nos va a llevar a reflexionar desde diversas perspectivas lo que necesitamos saber y mejor dicho estructurar y componer para nuestro pensamiento educativo es así como comenzamos esta semana generando nuestro primer foro donde vamos a abordar justamente a la filosofía de la educación como un saber es importante y necesario poder definir la filosofía de la educación para comprender mejor lo que nosotros creemos distinguir entre educación posesiva y dativa esto quiere decir que es una educación determinada y una educación adquirida porque porque desde diversos diversas perspectivas en las que nosotros trabajamos o nos desenvolvemos como docentes como estudiantes como agentes educativos podemos llevar a una realidad el conocimiento que se entiende por educación y esto nos permite estructurar que debe hacerse para legar este resultado en cuanto a la generación de nuestros conocimientos recordemos bien que la filosofía como tal es el amor a la sabiduría el amor a la generación de conocimiento y eso nos permite de una manera lógica ver a la educación o a esta mezcla o hermanación por colocar una una palabra compuesta de la filosofía de la educación en esta orientación científica y práctica sobre la realidad del hombre y la vida el concepto de educación dentro de la pertinencia filosófica es integrar la contribución de las ciencias antropológicas educativas políticas metafísicas filosóficas que nos permiten aproximarnos a diversos derivados del desarrollo de la ciencia de la educación si el hombre tiene fines por alcanzar la educación nos permite entendernos y nos permite desarrollar esta capacidad para alcanzarlos sintéticamente educar es capacitar al hombre para alcanzar un fin último y este fin último hermanado con la filosofía nos permite hacer uso de diversas teologías como lo es la ética y lograr de la mejor manera o a través del mejor de los caminos este fin del cual hablamos para el que al final del camino se convierta en nuestro conocimiento y esto va a ser al hombre capaz de tener esta acción de deber de la educación sintéticamente educar en este sentido es capacidad o la capacidad que adquiere al hombre para alcanzar un fin último mediante determinadas acciones paso a paso estamos construyendo algo mucho más concreto y argumentado considerando luego la acción con la que el el hombre tiene a su fin último algo que vemos a través de un deber ser de una libertad donde intervienen otras ciencias como lo es la antropología y de aquí que determinamos con una mejor definición este esta necesidad de alcanzar el fin esta necesidad de ser educados y de tener esta capacidad para tener esta ética que nos ayude a afirmar esta acción que actualmente la relacionamos con lo que podríamos rescatar como moral dado que son elementos que pues van y vienen en nuestro recorrido por la vida podemos ahora especificar mejor el concepto de educación afirmando sintéticamente que educar es capacitar al hombre para alcanzar un fin último mediante acciones libres moralmente rectas eso nos ayuda de una enorme manera a comprender cómo paso a paso la misma filosofía la filosofía en la educación nos ayuda a ir integrando cada uno de estos elementos siendo la educación un desarrollo perfectivo consciente y libre dentro del proceso interior interior e intencional que tenemos los seres humanos donde no podremos hablar de esta filosofía de la educación en los primeros años de nuestro desarrollo humano pero paulatinamente en nuestra niñez o inmadurez lo vamos construyendo de una manera consciente inconsciente y libre porque porque de ahí deberíamos tener un índice o un ámbito preeducativo o algo que podríamos llamar intuitivo por otra parte la educación es un proceso intencional ya que al final del día o en el recorrido de todo este camino llevamos la instrucción tanto de nuestro aspecto familiar como de nuestro aspecto académico entonces esta instrucción es un proceso intencional llamado a formar en un estado de maduración sociológico y ético instrumental intermedio porque desde que comenzamos nuestra formación académica vamos en camino a lograr a esta perfección final o este fin último de la concreción de nuestro conocimiento esta concreción de nuestro conocimiento nos permite ser hombres o seres humanos autónomos en el uso recto de la la ética y de la libertad donde la sociología antropología y diversas ciencias que nos ayudan a integrar nuestra responsabilidad social se mezclan con el proceso educativo eso nos ayuda a que tengamos una concientización muchísimo más profunda de lo que es el acto educativo lo que podemos alcanzar en un grado de desarrollo perfectivo donde cada uno de nosotros podamos ser capaces de obrar habitualmente con rectitud moral con libertad con ciencia desde una capacidad habitual para poder tener en cada una de nuestras fases del conocimiento una frase una frase pre educativa una frase educativa y una fase pos educativa una acción consciente del término de nuestra vida entonces para ello y otros elementos mucho más profundos nos ayuda la filosofía cada uno de los temas que estaremos abordando en esta unidad más viendo a la filosofía de la filosofía de la educación como un saber nos logrará apoyar para lograr este objetivo es así como a ustedes les toca entonces abordar estos elementos y tener conciencia de que pues la actividad que se llevará a cabo para efectos del cumplimiento de esta semana y de esta unidad será nuestro primer foro donde ustedes deberán de participar y generar su reflexión a raíz de esa reflexión y de la lectura del material de apoyo con el que cuentan podrán lograr generar su segunda participación y una tercera participación donde también puedan interactuar con sus compañeros no olviden leer las instrucciones y su carta descriptiva para poder tener los mejores resultados de esta semana ya que nuestro foro tiene un valor del 10% de nuestra calificación les deseo una semana sumamente exitosa y seguimos pendientes gracias